Uno de los problemas que más se aqueja a la sociedad es el consumo y la venta de drogas, pues prácticamente en todas las colonias se encuentra un distribuidor de este tipo de sustancias ilícitas, situación que ya ha identificado la policía municipal. Pese a que este tipo de delitos no son del carácter municipal, se coadyuva con otras dependencias, pues el hecho de ser los primeros respondientes y los vigilantes del orden público los hace identificar más fácil los puntos de venta de droga. Evidentemente es un tema que ha crecido, el tema de la venta de cristal lo hemos mencionado, es una droga muy económica, que genera mucho daño y que tiene un nivel de adicción muy alta. En cuestión de droga, de hecho, la facultad no es ni siquiera de la policía municipal, sería de la Fiscalía General de la República, son delitos federales. Nosotros recordemos que estamos para el tema de prevención, de atención, evidentemente el trabajo es complementario. El regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, Alejandro Monreal Dávila, señaló que se colabora con la Fiscalía Federal y la del Estado en temas de identificación de domicilios, órdenes de cateo y apoyo a las autoridades en las diligencias a las narco-casas. Nos presentamos, de hecho, con los barridos que hacemos en las colonias, con la identificación de las personas que detenemos, si alguna tiene un vínculo con algún delito federal, se presentan ante la Fiscalía General o ante la Fiscalía Local. Si nosotros tenemos información o personas que quieren llevar a cabo una denuncia, los orientamos para que hagan la denuncia directamente en las fiscalías correspondientes. Y, por supuesto, la labor de la Policía Municipal es acoadyuvar, ayudar, coordinarnos, para que los temas que les competen las diferentes autoridades se atiendan con las debidas denuncias o seguimiento correspondiente. Sin duda hemos hecho algunos trabajos en ese sentido, hemos tenido focos de atención y los tres, las tres autoridades, y hemos trabajado de manera conjunta para atenderlos. Por ejemplo, el tema de los, ahí se me fue el nombre de los de la Macés Arellano, los monquiquis, fue un tema de colaboración, los fuimos desintegrando, fuimos encontrándolos en casas donde guardaban cosas robadas, la Fiscalía nos ayudaba con el tema de los cateos, buscábamos gente que tuviera la posibilidad de denunciar, fue un trabajo de varios meses, luego fueron tres, luego fueron cinco, luego fueron ocho, y de alguna manera poco a poco los fuimos desarticulando, y aunque evidentemente algunos seguirán, digamos, haciendo labores de delincuencia, ha sido mucho menor de como lo recibimos nosotros. Ese es un ejemplo clarito, como algunos otros que hemos hecho. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.